Templo de las Sombras Oculta historia muy negra detrás de sus paredes El ojo de la verdad aquí es simple y adentro imprescindible Porque si no, lo vas a tener muy crudo para completarlo Vamos a empezar aquí mismo ¿Ves que todos los cráneos desaparecen salvo uno? Pues tiene que mover la estatua de manera que el pico apunte al único que no ha desaparecido Si no, se abrirá el suelo y para abajo que te vas Cambia según la partida eh Osea, caldo ahora Ahora que te alejes se abrirá una puerta e irá a los ojos Pero de momento no puedes acceder ¿Ves ahí? Pared falsa Vea, aquí veamos que mastice Aquel que tenga el ojo de la verdad será capaz de verlo oculto en la oscuridad ¿Ves? Puede pasar tranquilamente Templo de las Sombras Aquí está reunida la sangrienta historia de Hebre Porque según dice la leyenda El templo fue construido con los huesos de los criminales del reino Antes de moverte Y elimina a los bichos Y ahora encárgate del bicho De este hijo de puta Ahora vas a ver lo que pasa si te engancha uno ¿Eh? Te empieza a violar Literalmente Bueno, a lo que iba Según se dice El templo fue construido con los huesos de los criminales del reino Como se nota en las paredes, ¿eh? ¿Notáis ahí calaveras y eso? Y según se dice Los Sheikans lo usaban Como una especie de campo de entrenamiento Primer cofre Pues Según la tradición Esto debe ser El mapa Acabando la historia Los Sheikans lo usaban Como una especie de campo de entrenamiento Para no dejarse Engañar por los caminos en más allá Y el ojo de la verdad Es un evento clave para ellos Porque Digamos que permite ver Lo que está En el mundo de los muertos Es lo que A los ojos de los vivos No puedes ver Lo puedes ver Con el ojo de la verdad O sea O sea, esto digamos Que es lo más cerca que vas a estar Del reino de los muertos Aquí que venga el ojo de la verdad Bueno, eso ya lo habéis leído Y aquí tenemos Y aquí tenemos Un viejo amigo Ahí le tenemos Tú donde veas una sombra Siempre ahí vengas el ojo de la verdad Claro Sabrás que el bicho está ahí El proceso para cargárselo Es el mismo Que en Que en el pozo Aunque ahora Que tienes el ojo de la verdad Cuentas con la ventaja Y que puedes ver Más o menos Dónde está Y coger una mano Que te permita Para soltarte Y engancharla a tiempo Venga Ven que te estoy esperando Uno Dale Y hay otra forma de dañarle ¿Puedes hacer? Lo de tirarle una bomba Venga, ven que te espero Tiras una bomba Donde esté su sombra Y la harás salido Mira amigo Se nos ha ido A tomar por culo Y otro cofre Veamos que contiene Las botas flotantes Las últimas botas del juego Y estas botas Que tienen de especial Para correr Digamos que te Hacen reparar un poco Pero Si saltas sobre un vacío Te permitirán Lentar unos segundos Y vamos a comprobarlo Ahora enseguida Vale, volvemos Veamos Veamos Que por aquí Bueno, te acuerdas De la puerta que hemos abierto Hace unos minutos, ¿no? Solo que entienda 10 grados Podrán cruzar el valle de la muerte Es decir Botas flotantes ¿Ves ahí la lengua? Saltando ahí No llegas ni de coña Pero Gracias a las botas flotantes Todas Todas flotas de tiempo suficiente Para llegar al otro lado Y ahora Es hora de ir bajando Preparamos Preparamos las bombas Porque ahí tenemos un vinos Vaya Lo hemos largado Lo hemos cerrado Pero Segunda bomba Y resolvemos Ahora Tiramos una bomba Ahí a la pared En medio Y tenemos una puerta Alierta con llave Las otras dos Son paredes falsas De esas que Con el ojo verde Ves lo que hay Vamos a empezar por aquí Vale Una Nivel nivel medio Y otra nivel bajo Hay que conseguir Pues las rupias plateadas En los huecos Puede quedarte Y esperar a que pasen las guadañas Vale Ya solo quedan Esta y otra Que está ahí Que está ahí Vale Ya solo quedan Que está ahí Vale Un poco de daño Pero en fin Era inevitable Pero antes de coger la llave De ahí Vamos a darnos Un pequeño paseíto Por la otra sala Preparamos la carina Porque aquí tenemos Giptos Y ya sabéis Pasando por el Tontendaje Giptos y Redead La mier... La misma mierda son Así que Los paralizas Y entonces empiezas Y empiezas a pegarles Y empiezas a pegarles Con un ataque de salto No puede matar un golpe Y... Vaya Esto solo puede ser el compás Nada... En prácticamente... Ocho minutos Hemos encontrado Todos los objetos La mamorra Salvo la llave del jefe Me dejé la llave Bueno, nada Volvemos a por ella Y que hasta las caras Dangrima Co... Coño Ups... Con los pelos Eh... Como veis Los guadones Dejan un pequeño margen De seguridad Ahora sí Ahora abrimos la puerta Alguna cosa es bajar Pero... Ten cuidado con las sañas Eh... En toda la cara Claro tú... Ve con un pelín de cuidado Porque te puedo pasar con... O ahora... Yo me he encontrado en la cara Y aquí también... Cuidado con las guillotinas A menos que vas a caer con... Luis... Luis 16 Y a partir de aquí... Tendrás que... Tenerla... Preocupar... La precaución... De los wallmasters... Va saltando... Con cuidado... Claro está... Para llegar hasta la plazaforma de ahí... Donde te espera... Un Stalfos... Puedes optar por dos cosas... Derrotarlo de manera tradicional... O... Hacer que caiga... Como he hecho ahora... Vamos a preparar las cuotas... Puedes... ...Vuip... Puedes... Bueno... Que... Me he quedado corto... Caer... Significa perder un corazón... Así que... Procura no caer muchas veces Si En la cara Lo de una escultura me ha dado Otra me la ha quitado A ver, me la sentí trabando una tras otra Este templo en si, para mi tiene una lección Y es que no te fíes de tus ojos Es como lo que le hizo Obi-Wan En el episodio 4 a luz Que tus ojos te engañan No confíes en ellos Ah, la mierda Voy a soltar Y guardamos Vamos a esperar a que baje Ahora Y esperaremos a que se pague la plataforma Ahora sí Ahora sí que lo hemos hecho bien Combas Vale Vamos bien Au Y cabum Dime las rupias plateadas Y ahí está la última Vale No es masoca, tío Y ya Podemos continuar Bueno, aquí lo que tienes que hacer es Con la dente de la verdad Verás que Hay un bloque Pues Empiezas a tirar de él La cuestión es usarlo Para evitar que los pinchos te caigan encima Es una especie de escudo ¿Ves? Ahora ya no cae Al menos ese Una escultura Que no vamos a coger Pero la idea es usar el bloque Para que no Nos caigan los pinchos Y llegar al otro lado a salvo Y luego usarlo como soporte Venga, un poquito más 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 Y ya Aconsejable Más bien obligatorio Llevar Una poción Verte encima Porque aquí lo que es Magia Vas a chupar de ella Como va Mirando En una barra libre Ahora esperas Al caiga El primer suelo de pinchos Y dale Saltas Y ya tienes una llave pequeña Porque ahora Es hora de volver Sobre nuestros pasos A la gran sala Pero esta vez No iremos al bloque Joder Con los pinchos estos Sino iremos Por este fino camino Y ahí tenemos un bloque invisible Que se mueve Y nos permite llegar a esa habitación con llave Aquí Cuidado Porque ¿Ves? Pinchos invisibles O sea que Ojito Y canción del sol Siempre que te encuentres con un reggae Canción del sol Para evitarte desgracias Verás que rápido Se me ha ido a la mira También tendrás paneles Que solo aparecen Con las Lentes de la verdad Así que Tendrás que llevar las equipadas Si quieres conseguir Todas las rupias De la sala Vale Ahí hay otra Y saltaremos O usaremos las botas Vale El confío no tiene nada importante Así que Puedes pasar Y se abre La puerta lateral Porque necesitamos una llave Para ir por arriba Y la podemos obtener aquí Venga Esperaremos a que venga Uno más Venga Ven Vale Eh Ahora te has puesto en camino Cabrón Pero no te me escapas Venced a los enemigos Abre la puerta Para que puedas salir Y tiras Una bomba de cráneo Precisamente Una furgonos bomba Porque ya que están ahí Para que complicarse Y Ahí tienes una llave Y una escultura Ya de paso Vale Tenemos 37 Y ya Vamos a ir dejándolo aquí Ya en la siguiente entrega Seguiremos Avanzando por este Siniestro templo Y conoceremos A unos jefes Más difíciles de vencer En Ocarina Así que ya Hasta la próxima Hasta la próxima ¿Qué tal? Y es así que ya Tienen que ser Tener